con los pelos de punta el trailer negro se cuenta que una vez una persona decidió dejar de vivir en la ciudad y conseguir una propiedad pues alejada de la ciudad en esta búsqueda pues como usted sabrá no es fácil es normalmente el dinero un inconveniente pero esta persona que de hecho era una muchacha encontró una excelente oportunidad casi 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 imposible de creer una casa bastante decente a un precio muy 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 cómodo dentro de sus posibilidades pero como todo siempre que hay algo demasiado bueno para ser verdad hay algún inconveniente esta chica decide ir a visitar la propiedad para revisarla y se da cuenta del por qué es tan barata resulta que la propiedad tenía como colindancia un cementerio no crea que era un cementerio con una historia macabra o que pasaban cosas extrañas en la casa para nada simplemente es que esta casa tenía que en uno de sus laterales una vista a un cementerio y aunque el cementerio era viejo no estaba particularmente descuidado pero ciertamente no es la vista más agradable para todas las personas y ciertamente también muchas personas se podrían sentir incómodas al vivir al lado de un cementerio esta persona decide que la casa es bastante conveniente está razonablemente cerca de la ciudad pero no lo no tan cerca como para este estar todavía atrapada en el concepto de ciudad así que le conviene la toma y empieza a vivir ahí sin mayor problema así que esta persona pues se acostumbra a trabajar a vivir ahí pero sucede una vez que tiene que llegar a la ciudad desde su casa por la noche un recorrido que ya había hecho en varias ocasiones sin mayor problema y esta propiedad se comunicaba por un extenso camino vecinal no de terracería pero aún sí un camino vecinal hasta llegar a la autopista que la llevaba rápidamente a la ciudad es un camino solitario no es muy transitado esta zona es muy tranquila finalmente es campo y lo que sucede es que en esa ocasión toma su auto y recorre el camino que ha recorrido muchas veces anteriormente hasta quedar en una vuelta en una curva del camino de repente se da cuenta de que hay algo obstruyendo en la carretera medio dudosa y un poco temerosa porque al fin al cabo es de noche este camino solitario se acerca cautelosamente con su coche y ve lo que es aparentemente cayó un pequeño tronco de árbol en la carretera y está bloqueando entonces lo que esta muchacha decide hacer es bajar del auto no sin poco esfuerzo rodar y mover el tronco por fuera de la carretera y regresa a su auto cierra la puerta y continúa su camino a los pocos kilómetros de la carretera principal y se incorpora hacia ella en la carretera está muy despejada porque era un tanto de noche así que empieza a conducir normalmente hacia la ciudad no había otros autos a la vista más que ella y de repente nota por el provisor un par de luces que se van acercando rápidamente hacia ella a los pocos minutos se distingue que es un trailer un trailer de color negro y que le empieza a hacer señales de que quiere rebasar esta muchacha sin mayor problema pone sus direccionales que entendió la instrucción se orilla hacia la derecha y disminuye la velocidad para permitir al trailero que la pase sin mayor inconveniente y que él vaya a la velocidad que considera pero esto no sucedió estaba como que el trailer justo a su lado y no avanzaba y no avanzaba entonces esta muchacha voltea a ver qué está pasando porque el trailer no avanza más de lo que debería y pasarla simplemente y seguir su camino y cuando voltea lo que pasa es que el trailer enciende las luces altas la ciega toca el claxon ese claxon tan potente que en los trailers y golpea su auto esta persona obviamente se espanta porque está haciendo eso que de qué se trata vuelva a intentar voltear otra vez y vuelva a pasar lo mismo le echa las luces altas la ciega prácticamente toca el claxon totalmente para aturdirla y vuelve a golpear su auto esta persona como puede voltea hacia adelante y empieza a acelerar está convencida de que esta persona la quiere matar literalmente quiere golpear sacar de la carretera su auto y empieza a acelerar a lo que el trailer empieza a acelerar justo atrás de ella justo atrás de ella y cada vez que esta chica quiere voltear para ver de qué se trata a ver si hay alguien más para pedir ayuda algo más el trailer repite le manda las luces altas la ciega toca brutalmente el claxon y vuelve a su auto por la parte trasera esta chica cada vez más asustada acelera cada vez más cada vez más y el trailer acelera pegado a ella pegado a ella repitiendo la acción una y otra vez trata de volver para ver qué se trata le echan las luces tocan el claxon y la vuelven a golpear entonces empieza 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 a acelerar acelera acelera y el trailer detrás de ella sin embargo de una curva muy cerrada y la chica al tener un auto más pequeño logra tomar la curva a gran velocidad derrapando apenas pero manteniéndose en el camino el trailero por su parte no puede hacer esa maniobra y tiene que frenar para poder tomar la curva y no salirse de ella eso le da a la chica 100 o 200 metros de adelanto del trailer y para su buena suerte ve la luz de una gasolinera ahí a 300 o 400 metros adelante así que llega toda llorando toda histérica toda asustada en el coche se baja y les grita a los dependientes me quiere matar me quiere matar el trailero del trailer negro me quiere matar y los dependientes apenas estaban reaccionando de lo que estaba pasando cuando en ese momento llega el trailer negro con sus 18 ruedas rechinando y frenándose en la gasolinera y la chica aterrorizada empieza a decir él me quiere matar él me quiere matar en eso el trailero abre la puerta y se baja blanco como la cera todo sudando dice no no cálmese yo no le quería hacer nada lo que pasó es que cuando me acerqué a usted él iba a pasar me di cuenta que en el asiento de atrás había una persona que se levantó y agarró un cuchillo y se lo quería encajar en la espalda entonces lo único que se me ocurrió fue aventar en las luces para que esa persona volteara y deslumbrarlo tocar el claxon para aturdirlo y golpearlo con eso pude hacer que la persona se volviera a regresar atrás del asiento y cada vez que yo veía que se levantaba y le querían dejar el cuchillo en la espalda yo levantaba las luces le tocaba el claxon y le volvía a golpear el coche para que esta persona no pudiera tener el equilibrio para que no la dañara cuentan que cuando esta muchacha estuvo más calmada tanto los dependientes de la gasolinera como el trailero se acercaron a revisar el auto y efectivamente encontraron en el asiento trasero que había un cuchillo así que el trailero de hecho le salvó la vida así que si alguna vez encuentran un obstáculo en la carretera tengan la precaución de que si salen a removerlo asegúrense de cerrar las puertas de su auto